¡Echale mi compa de ahorro! ¡Y a bailar se ha dicho! ¡Con las voces del rancho! ¡Echale, chale, chale! ¡Vámonos, oiga! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar A ella tengo mi brava, mi seriquita del palmar Y pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón ¡Vámonos, oiga! ¡Chile, chile, chile! ¡A bailar, chile, chile, chile! ¡A bailar! Cuando vamos a la calle llevo mi botella, ropa También llevo mi guitarra para bailar el corazón A ella tengo mi brava, mi seriquita del palmar Y pronto voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Pela, prefieres con calcita y con limón Cámara, pela, tú quieres Álvaro, mi pelo, te duele Cámara, pela, prefieres con calcita y con limón Vámonos, oiga Pela, prefieres con calcita y con limón Vámonos, oiga